La Salle, tres siglos en la educación, más de 20 años en Morelia, preparatoria, licenciaturas, maestrías, educación continua, Universidad La Salle Morelia, una obra de vida. Bueno, no, creo que me sentí bien, o sea, el tiempo que me tocó jugarlo, lo hice tranquilo, creo que tuve bastante contacto con la pelota, tuve una situación de gol, no la pude convertir, pero no, me sentí cómodo. ¿Espera un poco el hecho de que no hay goles en el equipo? Sí, no sé qué palabra, cómo llamarlo, si es desesperación, preocupación, trabajamos la semana para tratar de meter los goles, situaciones creamos y bueno, lamentablemente no la estamos pudiendo convertir, o fallamos, o ataja al arquero, o pegan el palo, pero bueno, es el deporte y lamentablemente a veces quiere entrar, a veces no, esperemos que se revierta lo más rápido posible. ¿Crees que ya es mala suerte lo que está pasando con ustedes? Y no sé, a veces uno cuando habla de mala suerte se lo toma como una excusa, o sea, por ahí cuando tanto se repite o pegan en el poste o no quieren entrar o pasan al lado, no sé, o sea, puede ser que estamos fallando nosotros, pero a veces creo que un poquito de la cuota de suerte siempre es necesaria también. Tenemos que seguir trabajando, es la verdad, el equipo deja mucho en la cancha y obtiene muy poco premio en la realidad. Veremos, tenemos que preparar la semana y tenemos que hacer un buen partido, ahora todavía tenemos que analizar o tener un autocrítico en lo que pasó en este partido, ya pensaremos en su momento en América. Creo que el equipo ha generado, pero no la hemos metido la verdad, te fastidia, te deja bronca, bueno, en mi caso sí, pero es parte de, ¿no?, el saberte que por ahí tienes las más claras y que no estás aprovechándola, te genera algo de bronca, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, esto sigue y unidos tenemos que sacar esto. Hace muchos partidos, es un tema que se está hablando mucho, no solo en la parte de ustedes, sino que en lo interno es lo que es lo nuestro y bueno, estamos trabajando en eso, en la definición, es muy difícil ganar los partidos si no tenemos goles, pero bueno, hay que seguir trabajando, no queda otro. No, la presión obvia, pero más que nada hay que seguir trabajando, estar tranquilo que se están haciendo las cosas bien, lo que te digo, falta de gol nada más, no definimos cuando tenemos que definir, nos pudo costar caro el partido justamente por eso, jugando mejor que el otro equipo creo que pudimos haber perdido el partido, así que hay que trabajar muchísimo más de lo que se está trabajando en la semana en el tema de definición y bueno, creo que vamos a mejorar eso. En lo personal y en lo individual con los compañeros, pero lastimosamente falta la puntada final para que podamos ganar. Lastimosamente se ve claro, las oportunidades están y eso es lo importante, simplemente seguir trabajando, no presionarse, no apresurarse, en cualquier momento que llegue la primera esperemos que lleguen muchas. Hay que seguir trabajando, preocupación no porque si no vamos al hueco, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo las cosas bien, el equipo se entrega, hace las cosas bien, lastimosamente como lo dices tú, falta el gol. Hay que tratar de mentalizarse en eso y no desesperarse que el desespero nos puede llevar al hueco. Triste, porque no se nos han dado los resultados, el equipo trabaja bien, hace las cosas bien, domina partidos de mucho más tiempo que los rivales, pero bueno, lastimosamente por los goles siempre estamos abajo en el mercado. Un poco intranquilos, es difícil porque el equipo, como en todos los partidos ha generado bastante, nos falta meterla, pero bueno, creo que hay que estar tranquilos, el equipo está jugando bien, nos falta meter el gol y bueno, el día que caiga esperemos que puedan caer muchos. Todos tuvieron más posesión del balón, pero vaya, ellos estuvieron mucho más cerca con ese penal que raro. Sí, fue después del penal, no tuvieron opciones tan claras, creo que nosotros dominamos y tuvimos opciones claras, tuvimos bastantes, entonces creo que nos falta concretar nada más. Te repito, creo que a veces te frustra un poco que el equipo juega bien y no podamos ganar, pero bueno, hay que seguir para adelante. ¿Podemos hablar ya de crisis? No, no se puede hablar de crisis porque el equipo está jugando bien, yo creo que eso es lo importante o lo que se está buscando, estamos haciendo lo que nos pide Ángel. Creo que vamos por el buen camino, nos falta el gol nada más, pero lo demás no creo que se pueda hablar de crisis. Ahora enfrentar a tu primo hermano. Sí, bueno, enfrentarlo de la mejor manera y bueno, ojalá pueda ser un gran partido y podamos encontrar ahí la victoria. Gracias. Es lo que nos está haciendo falta, meterla. ¿Y no preocupa esa situación? Claro que preocupa, llevamos cuatro juegos, no podemos hacer un gol, claro que es preocupante. El equipo genera, el equipo juega, el equipo domina por muchos lapsos de los partidos, pero esto se gana con goles y lamentablemente para nuestra causa no los hacemos. ¿Frustra este arranque? Sí, claro que sí, totalmente, sobre todo porque si tú te pones a ver los juegos, el equipo merecería tener muchos más puntos, pero te vuelvo a repetir, esto se gana con goles y si no los hacemos, vamos a sufrir. ¿Hoy esperaban un partido así, grabado? Sí, sabíamos que Tijuana hizo lo suyo, venía a empatar, tuvieron su oportunidad para ganar, afortunadamente para nosotros fallaron el penal, pero bueno, Tijuana sabíamos que iba a venir a jugar más o menos así, pero tenemos que aprovechar todas las oportunidades que generamos. ¿Ahora la América? Sí, bueno, nos tocó una visita complicada, pero tenemos que ir a ganar, no podemos pensar en otra cosa, no podemos ir a, tenemos que ir con la firme idea de sumar tres puntos por lo que llevamos hasta ahorita, entonces esa es la idea y bueno, hay que trabajar fuerte en la semana. ¿Cómo está el vestidor después de estos resultados? No, el equipo está frustrado, está, no estamos desesperados porque el equipo dentro del todo no juega mal, pero sí estamos muy, muy ocupados y preocupados por la falta de gol. Gracias, Carlos. Estamos bien, ¿no? Yo estoy orgulloso de mi equipo, mi equipo juega, mi equipo propone, mi equipo tiene posición de pelota, tiene opciones de gol y lo más difícil en el mundo mexicano es jugar bien, el equipo está jugando bien, estamos tranquilos. Lo importante es crear las opciones de gol, yo creo que estaríamos más preocupados si no creáramos ninguna opción de gol, es difícil, contra equipos que tienen buenos jugadores como Tijuana, es difícil hacer opciones de gol y el equipo propone, el equipo estuvo bien, estuvo tranquilo, falta definir la jugada de gol y va a llegar al mundo. Es un mal resultado para nosotros, por supuesto que hemos dejado escapar puntos en casa, hay que hacer un análisis y reconocer que hemos equivocado y poder corregir. Yo creo que ser más precisos, por momentos tenemos imprecisión por la desesperación que presenta el partido, hay que tener paciencia, hay que tener pausa y poder manejar mejor el partido. La Salle, tres siglos en la educación, más de 20 años en Morelia, preparatoria, licenciaturas, maestrías, educación continua, Universidad La Salle Morelia, una obra de vida. Para ti